¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es temporal. Es temporal. ¡Suscríbete al canal! 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 El autíquico volvió a crecer, no sabía ni siquiera en su computador El Kindred mató... mató a uno Llega olvidando el nombre del pajarito este, que no me acuerdo Ya hicieron dragón, los azules ya llevan 21 a 6 Los de los soldotes van tirando Tirando todos juntos Van que vuelan para ganar, pero hay que dejar Esto no se define hasta el último momento Ok Esos gods, como que les falta un poquito de empuje Hay que echarle más ganas, porque si no Que les va a ir la victoria señores Ya los azules como que están más tranquilos Pongen los rojos ahí El autíquico está con todo... Ah, ya vi el skin del loquil, puede ser más grande Hay una mega alta Los rojos ahí, tienen que tener cuidado porque el asunto se pone... No, es una mega alta El autíquico está con todo los rojos en la edición Pero no hay que ser más grande El autíquico está con todo los rojos, a su vez Una mega alta Por fin El autíquico está con todo los rojos en el itinerario Es una batalla de más de 3 semanas del angustio que era Ay, la tibis casi muere, casi muere, casi muere, casi muere, casi muere, casi, casi, no muere El que murió fue el Kindred por sus vergares El pick-out mató a la Vayne La Lux mata al Echo, 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 Echo Ya todos los equipos están dañados, excepto el Garen que quiere, como que quiere entrar a los Takawaks Ya ahorita ya se recuperaron un poquito los Rocks Igual la diferencia es mucha, 22 a 9, los Rocks tienen que echarle más ganas Échenle todos los blanquillos al Omelette, porque si no, se les va a echar a perder todo No se llama esta caña No se llama esta caña No se llama esta caña A ver quién sale con menos, con menos bajas A ver qué pasa, como que quieren, como que no quieren, como que quieren salir a bailar con la pareja Con su pareja, a ver quién Igual los rojos retroceden, los azules avanzan Los posolotes, como que atorrilla mucho a los dos El autibio tira su cadenita, pero no pasa nada Lo agarran y lo agarran y lo agarran Lo agarran y lo agarran Pues si lo agarró, pero no tenía nada que hacer Porque era uno contra cinco Lo vieron Lo vieron esos, esos Hechos pedacitos ahí Cachitos, cachitos Y muchos cachitos Igual sigue la pelea en mid Cinco contra cinco Defendiendo la Segunda torre La segunda torre de mid Porque la primera ya valió El marcador sigue igual 22 a 9 Ya los azules, como que quieren Tienen ganas O se les ve el antojo de Un varoncito por ahí Un varón Igual Igual todo está muy Tranquilo ya Pero todo puede cambiar en cualquier momento Igual 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 Ya el equipo azul Los azules están Aventando al varón Los rojos como que quieren Como que no quieren llegar ¿Y como ves tú? Si es que Si es que pueden remontar de alguna manera Porque ya está muy Hombre, ¿verdad? No No Pero No Estás visto en la vida de ahí Un varón Pero varón Hubo un varón Sí También acuérdate que Por azules del destino Puede llegar a haber una APK Y que los otros equipos Se tomen ventaja de eso Porque mira Tú y yo tenemos muy poca experiencia En el juego Pero La verdad que ya un varón Si está O sea Por la diferencia de Kills Varón Luego veo dragones Igual hay como 5.000 Casi 6.000 de diferencia en oro Y el dinero es dinero Sí El dinero es dinero Claro que sí No No Pero igual Hemos estado en esa situación Y hemos ganado Bueno Ya hemos ganado Si Si Te dan muchas vueltas Porque los jugadores están en izquierda Ya no Simplemente como que Se le Apaga el foco A los que van ganando Y Se les prende Y pues terminan dando la vuelta Puede llegar a pasar Ya depende De que tan Filas del conejito Trae cada equipo Ya los rojos Ya como que la diabos Más tranquilos Pero los azules ya quieren Que los que quieren ganar Igual Igual Como que está muy lejos Del asunto Si lo agarran solito Le van a dar Le van a quebrar su espada Y pues para comprar otra Como que no ¿Verdad? Vienen los azules Otra vez Los Rayard Mid Los 5 Ya están Los 5 rojos Ya están Defendiendo la torre de Mid El Garen como que quiere irse O como que no se va Como que no Como que no Ya van a correr el nombre del pitón Ya van a correr el nombre del pitón Ya van a correr el nombre del pitón Que van a hacer Que van a hacer Que hacer Que hacer Como hacer Así van perdiendo bien Zaharro Bueno Todo Como que no se animan a llegar El asunto ya puso una torreta Que ya es ventaja Sinima Pero ventaja Si te fijas Aunque el asunto no tenemos No se han animado A meterse más a la base Porque tiene miedo De repente Si no Si te digas Darle kill Si De hecho Se puede tranquilizar Para descargarse del pitón Más del motor Como dice De hecho Yo ahorita En lo que Me acompañaron a un lado Ya De 22 O 26 Como que esto ya está De ¿La batalla de suena? La de Puede Y Ahí nos vemos Vengo para la próxima Parece que ya Está muy cerca esto Mitzi mitzi Tus pies están mitzi Como que ya Los 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 Ya tocaban la banderina Por ejemplo Lo tanto Pero Pueden traer los brazos Porque se pueden lastimar Ah O sea También O sea O sea O sea También La batalla de suena Para el pelo Que dice ya El perraquillo Puede ser Puede ser Y Y Y Y Y Pues No sé Cuatro O cuatro O cuatro O cuatro Unos Los Los Llegaron Llegaron Y Y Y Y Y No sé No sé No sé No sé Si Lo hiciste Lo hiciste como Como el Pues La verdad Los cuatro Para Luke Para Kindred Pues Pero realmente No hizo mucho Lo hiciste Lo Cómo Si, pero igual si van a ser de esos cuantos También tienes que pensar Mira, me dicen Jairo que en el siguiente juego va a entrar otro muchachos A mi comentarista Para que cuando el hable lo deje Bueno, esto ya fue GG señores Vamos al siguiente juego Y a ver que pacha Que pacha calabacha Pues Sigo, sigo Igual si mis comentarios Mis transmisiones los gustó Disculpen ustedes Pero igual le echaremos todos los kilos De hecho mira Puedes ver el texto Ahí la gente está hablando O mentadas de madre Dejando mensajes ahí en el chat Es el chat del streaming Pero cuando gustes puedes ver ¿Quién ganó dice? Que si quien ganó te dice Ah, ganaron los posolotes Que me suena elotes Confíeme que es Claro que son de Mérida Sí comentarista Los de igual los posolotes Son de Mérida, Yucatán Ya está Contéstale aquí en el chat Ah, está bien Vamos a esperar a que Jairo Os se organice Y pueda invitar de nuevo A los muchachos Para el siguiente enfrentamiento Solo es cosa de Un poquito de tiempo Ganó Wild o solotes Pero es uno de tres Vamos a ver si en el siguiente juego Pueden Remontar un poco más Dar un poquito más de batallas Y cambiar su estrategia A la hora del baneo Porque parece que Que ahí como que no se conocen Pues obviamente se están viendo A ver que Que deciden cambiar A la hora del baneo O mínimo Que estrategia cambiar Porque si estuvo muy Estuvo muy agresivo Demasiado agresivo ¿Y la pachineta que tenía? ¿No? ¿No? ¿Se entiende? Sí ¿Están dando ruido? Sí 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 Vamos a poner A verlo aquí Estoy como si estuvieras en el baño Yo le dije A ver Jairo Lo que está pasando De lo que Jairo cambia En el baño De lo que se está haciendo Vamos a poner ¿Qué está haciendo? Sí Sin comentario Está bien Jairo se está escuchando Por ser día Con eco De lo que se está haciendo El marcianito dice que pone la cancilla, jajaja ¿Tú oyes música? Sí música ¿Tú oyes? Eso puso Pauli Táganle ¿Qué pera? El matos en suicidio ¿Es suicidado solo? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? No, 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 no No, 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 no No lo sé ¿Ewes por qué se puede salir? ¿Está bien todos? ¿Por qué me dicen nada? ¿Acabo de decirlo? ¿Está bien? Parece que ya está armando todo el hi-re para invitar a los... a los participantes. ¿Puede no tú solo? Ahí está, ya mira, ya va a empezar. Bueno, nosotros vamos a... a meterlo para ver el... la admisión, no sé, cuando empiecen... ¿Tú qué harías? ¿Le bañarías a Kidron? ¿O a quién? ¿O a quién? ¿O a quién? ¿O a quién? ¿A Kindred o a Sir? No, a Sir estaba en el equipo perdonador, de hecho. ¿A poco Sir? Sí. ¿A Sir? Sí, a Sir. Estaba en el equipo rojo, estaban los dos. Ok, ¿Kindred? ¿Y quién más? ¿Aquí también? ¿Kindred? Sí. ¿Cuándo vamos a Kindred? Ah, fue Lux, fue Lux. Lux se llevó 12 kills. ¿Bueno? ¿Ao más? Fuente... ¿Conete fácil? ¿Qué onda? Jairo! Ahí está, ahí ahí estoy. El video. Ok. 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 Escuchad. Escuchad. ¿Listos para castear, morro? A huevo Ok, ¿ahora qué? Jajaja, esto No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues la segunda partida de que va en el mejor, simplemente el error. Vamos a ver si se puede recuperar el equipo de esta dolorosa derrota, que tenia buena composición, buena entre, pero supieron manejar mejor las cosas, con un Echo, una línea de top, con un Bane, una Bane que se destrozaba los tanques que tenia. Yo quiero ver, yo quiero ver que puedan remontar este, ¿no? No, pero voy a ir. Pues en League of Legends nada está escrito, será todo hasta que esto acabe y pues ya veremos, ya veremos que pasa. Sí, mira, en la línea de bot, pues tenemos un Twitch, ¿no? Y tenemos un, y tenemos un Brown. El Brown al momento de entrar, pues con el ataque de Lucian, el enemigo de Twitch, pues puede hacer mucho daño, ¿no? para que a ese Lucian, pues el Twitch puede, puede evadir, ¿no? ayudar al Lucian a picarle, a ese poder del Lucian, ¿no? Que no se ponga tanto veneno, ¿no? En la línea de top, pues está muy tan mal, se le daño, suponemos, como nada, que es muy fuerte. ¿Qué tal vos? Mira, por ejemplo, es lo que tenemos, ¿no? Ese Brown, pues es muy fuerte, ¿no? Ese Twitch también, pero por este 3, en el momento de agarrar, en el momento de agarrar con ese aquí, pues también, pues puede hacer que quite la famosa pasiva de ese Brown, ¿no? En el momento de evadir, ¿no? Que entre el Brown. No, y la Lissandra le va a otorgar el control, ¿no? Sí, esa Lissandra tiene mucho poder en el medio, ¿no? No, no es un que, el que tenga mucho skill, ¿no? El equipo no debe dejar que tenga mucho skill, inclusive es Ari, pero si no le, una ayuda mucho con el Jack, oye, pues puede subir mucho al equipo contrario, ¿no? Vamos a ver si se pueden remontar de esta partida, espero que sí, para ella una, una tercera, estaría, estaría muy buena una tercera, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Pues, para agarrar a esta Lissandra, pues le va a otorgar una buena partida, y si se van a... Si se van a... Si se van a... Nosotros, eh... Ya ves que somos... Somos de... De torneo... Aprender un poco más, y aprender estrategias. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita, porque estamos muy pasivos, no sé, O sea, yo quiero ahorita una... Una entrada de... O sea, por ejemplo, tenemos este Malphite, ¿no? Con... Con su TP, puede... Puede entrar muy rápido, eh... Si tienen, obviamente, la fuerza adecuada para entrar con ese ulti. Que ese ulti es muy, muy poderoso. En el momento de... Pues de entrar en la teamfight, ¿no? Su ulti va a ser muy... ¿Cómo se llama? Muy dependiente. Va a depender de cuántos a cuántos se lo coloque, porque la verdad... Esa es la parte de la ulti. Exacto, exacto. Esa es la parte de la ulti. No, 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 no. Porque, no, no. Este ulti tiene que... Tiene que aplicar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero, no. Si, casi, casi, casi. Se ve en la primera sangre por parte de Ari, pero... Pero, pues... La... La letztendrame jugó muy bien, ¿no? En este carril. Nosotros vamos a... Una entrada de Bolivar... Viene, viene. Ah, qué buen flash, qué buen flash de ese gol y teníamos la primera sangre, no, qué buen flash también de Dario, no, o sea, los dos, los dos muy bien, entró muy bien y ese Dario se supo salvar el momento, no pegó flash muy anteriormente, lo supo pegar, un buen heal, un control con la E, no, ese Dario. Ah, qué buena entrada, qué buena entrada, ahí viene, viene con selladas, selladas, ah, qué bueno es tú, no sé, si viene la primera sangre, 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 no, no sé, el nombre poderoso. Pues sí, tenemos, bueno, buena sangre, doble, tenemos doble, 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 tenemos triple, tenemos triple, tenemos triple, que tenemos, vamos, sí, ese Lucien es muy triple aquí, qué buena jugada, muchachos, ay, Dios, hasta ya me emocioné con ese triple aquí, no, se confiaron demasiado, está Bob Lane con ese Jack, más, y ya le dieron tres, tres, y esta Lucien, que fue, con tres kills, se va a hacer, muy buena jugada, es Bob, muy poderoso, este Lucien, se va a hacer, a ver, también, sin ese Jack, más, muy buena jugada, es Bob, muy buena jugada, bueno, se va a hacer, pues, a ver, pues, ya le dieron tres, unIEhe, ah, que si va a hacer, pues ya, pues, ya le dieron tres, y esta Lucien, alísimo, que si va a hacer, pues acérir, que si va a hacer, pues, ya le dieron tres, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí en Botlane esta partida va a ser muy fácil para los de aquí A los que tengan ya, aunque tengan ascenario ese late game no les va a servir en nada mientras su Malphine y un Lutz de muy fit a minuto 20 que empiezan a tener su En este momento ya estamos inundados, en 5 segundos, 6-0 y 5 de ese skill lo tenemos para el carry de God, o sea, God tiene muy buena composición, en el momento de entrar con ese Thresh, y ese poder de Lucian, ya con su, con su tendencia, ya es muy poderoso, no, 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 no Buena jugada, tenemos buena partida hasta ahorita, esto es lo que nos espera a los que quedamos de equipos y logramos pasar, estos equipos, estos equipos son los de un torneo, no es lo que queríamos ver desde hace mucho Estos si son jungles que vengan a sus camaradas Más de estos se ocupamos, más de estos se ven Vienen por este mazo, el mazo me está muy confiado, bien, lo hicieron bolidor, bien, ah, te digo, este es un ulti, se puede ser, no se puede ya, está muy confiado, viene, no, no le puede hacer batalla, no le puede hacer batalla a bolidor, vete de ahí, yo no iba a... Te lo dije, ese Darius, con el tuy... No, lo que debiendo haber evitado es hacer doble kill al Darius Muy mal esa jugada Muy mal esa jugada Mala jugada, se confiaron demasiado, bolidor, trotas ocupativas, quizás, podría hacer algo más, pero tenemos un Darius, no, que recordemos que, que, por más que la hayan puteado en dado caso, el pulsi sigue estando poderosa, no Que muy bien es ñ ST simple de woord. Yo pienso en mi estimados de este... de ese... de este programa, que tu quieres... de 이거는 main support, como estos 6 en basura visuals voran Como los estáis viendo esto ahorita ¿Que diferencia del juego anterior? que diferencia del juego anterior? Ahorita ya se ven un poco más agresivos los equipos, un poco más de que quieren ganar, quieren retomar esa revancha, quieren estar, quieren estar en las finales, por algo. Pues mira, lo que me doy cuenta ahorita es de que como tuvo la partida anterior, o sea, sí, definitivamente. Sí, la partida anterior se le vio un poco aflojado, ¿no?, al equipo anterior, como que por primera vez son las dos de la noche, quizás algunas de ellas, ¿no? Pero aquí estamos estremeando, pero quizás se le dio esa amplitud, esa fuerza de no tenerla en el momento de entrar a una partida, ¿no? Mucha gente se nota cuando están un poco nerviosos en el momento de esta partida, pero ahorita ya se ven un poco más confiados, ¿el equipo de Goths quieren retomar o quieren retomar su reino? Tienen que subir esa ventaja si es que sí quieren seguir en la partida. No es que sí, es que sí. Debes dejar de regalar muertes a Lucian, porque en mi 95, pero es que aquí no mato. Ahí viene la Lissandra, está subiendo, está haciendo todo, está confiando, no, ya se enteró, ya se enteró que viene por él, no por ahí, no por ahí, no por ahí, no por ahí, no por ahí solo, ¿no? Y no por ahí, no, no por ahí, 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 no, ya seнаó, ya seeker, no por ahí, no, ya se Volga desde aquí, no por ahí. Pero qué hombre, ¿no seOrkel? ¡Adiós! 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 Inclusive hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo tenemos a la de con 106 minions, ese es... ...Malfive con 85, entonces, la de ADI le permite cuando armantes es... ...es más rápidamente. Seguro muy bien. Muy bien, muy bien, esa jugada de esos chavos. Este Lucian se sigue, se sigue siendo fuerte en la línea, no hay nada que lo pague, para 6-0, es el que lleva aquí el de todo, de todo lo que existe, es muy fuerte en este Meta, no se mete Lucian, es uno de los monos más fuertes del Meta anterior, no hay una E.C. que se le pueda comparar, inclusive Tristana con su Guiso, antes era fuerte, ahora, como ese Guiso cambia, pues le permite a otros E.C. todavía regresar, me hubiera gustado también ver un Massager, el poder que tiene Massager ahorita, eso es muy poderoso. Sí, yo lo he estado viendo en jungla, Massager jungla. Másager jungla, ya ves que ahora le cambiaron mucho a sus ataques y todo eso, Massager jungla, fuerte ahorita en la jungla y puede ayudarlo demasiado, en el D.L.M. por qué se la va a dar el valor ahora si lo conseguimos estamos peleando dragón vamos a pillar dragón vamos a tener 35 35 35 35 35 35 35 35 36 Falva de este boli Me emocioné Para mí Y posiblemente Solo posiblemente Serán haciendo una jugada de partida muy buena Que es lo que realizan estos muchachos de GOT Que diferencia de este juego Del anterior en plano Parece que tienen un nuevo Guadalajara Sí, pareciera que hubieran cambiado todo el roster del equipo y hubieran traído a otros, hubieran traído a los japoneses y a los chinos, ¿no? La única diferencia que he visto del juego anterior es que la verdad, aunque se tuviera un poco en el Invade, Ahorita están tardando un poquito más, pero sin embargo la diferencia de kills en el anterior fue devastadora, o sea, aquí todavía Y en el anterior no se iban tanto por objetivos, ¿no? Los del equipo de GODS, ahorita ya se están peleando los dragones, ya se están haciendo los objetivos, van por torres, van por kills, pero no simplemente por kills, ¿no? Quieren esos dragones, quieren pelear esos dragones y están dispuestos a ganar, ¿no? Retoman la revancha De hecho, habrías dicho que ya ahora con este cambio que se hizo con los dragones y por el heraldo, ahorita ya salió el varón, ¿verdad? Pero iba a ser, bueno, lo hicieron para que hubiera muchos pleitos por los objetivos como el dragón y el varón, ¿no? Inclusive los dragones, pues ya sabes que ahora el blanco, el verde, el azul, te da muchas cosas que le puede ayudar al equipo, inclusive el dragón lila, pues casi casi es un mini varón, ¿no? Todas sus fortalezas que tengan, y es muy difícil de matar, ¿no? O sea, ese dragón es el que más debe estar peleado, ¿no? El dragón es el que más debe estar peleado, ¿no? Sí, le hicieron el dragón para que todo se vuelva ya de por sí, es estratégico, pero para que no se vayan de frente contra las torres o más, como que se busque nada más destruir una línea, sino también, bueno... Ay, si no estés en bronzolio, que útiles o menos. A ver, que ya lo encontraron, sabían que estaban ahí, se fue, que la nos va a ir, ¿no? No, ponerte el último de mal, que jamás se va a escapar. Ay, su capa de la roca. Ay, su capa de la roca. Qué buen yo. Bueno, tranquilo, ¿no? Quizás, quiero ver un varón. No, 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 no. Tiene todo el que va a ser. Ay, por confiar, se lo ha llevado. Lleva la salida, llevo la salida, se lo ha llevado, no, pues, a la roca. Ay, su capa de la roca. Ese daño de caureno es muy, muy poderoso. Hombre. Están dejando que se cide ese daño, señor. Claro. Acuérdense que dice tu mamá cuando sales de la calle. No finies al Darius. No finies al Darius, la receta de mamá. De hecho, todavía en algunas rankeadas de Bronzobia, siguen baneando al Darius. Ya se volvió como un flitzcrank. O sea, es un campeón muy empadoso y es matabrosis, pero a lo que todo queda. Un campeón que desfríe en ese twist. Ese twist. La gitanda por confiadas. Se fue, señores. Qué buena. Qué buena salida, ¿no? Si se llama ese twist, todavía no pega lo que debería pegar. De hecho, ahorita el MVP, ahorita ha sido este negro. Lleva 7 kills. Un campeón de pago. Un campeón de pago. Un campeón de pago, un campeón de desayuno. Que le pasa. Se nos va el negro, dos muertos. Se nos va el negro, dos muertos. Se nos va el negro, dos muertos. no se lo hace 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 le está guiando su corazón pero ahora con un punino se quiere meter entre todos tiene la piel tiene poder este daño sigue peleándole se va a pelear Se guantea, no? No se lo trata Jamás Pobre O sea, se están confiando mucho, no? Están teniendo muchos errores, el equipo de God Se están confiando que es el de este equipo Pero no saben que ese Daivin lo está alcanzando Ya tiene seis kills, no? Y tres... Está engordando ese Daivin Está poniendo su hacha todo lo que da, no? Ni poder Si te acuerdas en la En la mundial pasada Aivin fue todo de cabeza Un repetitivo Ah si, obviamente Si lo sabes mover, es un dolor de cabeza, no? Son unos campeones un poco Difícimos, no? del juego, pero pues Ustedes usarlas, no? Esa es la que te va a llevar directamente al oro Entonces gente lo recomienda, no? Que utilices tanto a Aivin Que el mundo ahí A G no, no? porque G no No da de cuenta que es un mono bot No se preocupen por el Jairo Ya sé que lo extrañan, pero es una Una voz sexy que después van a tener Ya que la Reign sumiste Tiene que ir a los de 3% del OZO Tiene que ir a los de 3% del OZO Tiene que ir a los de 3% del OZO Ah, ya oíste dice Jairo que si que Que decíamos de G Es que es main G Es que es main G Main G Main G Se ¡TINsk! da el Jairo que allí No trajo Donde Se acabó Se van a ver Me quita No Sich ¿Eh señores? Seguro como la ropa de tu dragón, quiere ser para que... Están haciendo nada, pero no, 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 estamos muy nerviosos, esto fue bien, y esta roja está reando al equipo, ya que... Pues que Lucian se está quedando con 8 kills, ¿no? A pesar de que tenía muchas kills al minuto, no ha sabido sobreponerse de él, ¿no? Se está poniendo muy por delante de donde debe estar, no... Que no se confíe mucho ese Lucian, porque aunque está muy fuerte, pues también es una escena, ¿no? Puede quedar rápidamente, aunque Lucian tiene muchas formas para poder salir, sino del contrario. No logran tumbar estas torres, van a ver, van a tener un video, están tirando, el video, o sea... Que no se va a hacer poniendo todo su poder, una buena fe, va a tener una... Puede estar ya salvado... La piedra, la piedra... Eres feliz, no le da nunca vino a quien esté por delante de él, y se mete bajo torres. Se fue, le valió. Le valió. Tiene mucha hambre ese negro. Lo vuelven a agarrar, ¿no? Se le va a agarrar uno, ese Thresh, es muy bueno ese Thresh, ¿no? Está agarrando todo lo que se le ponga por el caminazo. Una mosca, si quieres. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo quedó Jax ahora con el cambio de devorador a... No sé cómo se llama el otro, el nuevo? Eh... Pues bueno, lo que pasa es que es muy raro, ¿no? Porque ahora ya no ocupan, o sea, las 30... Las 30... Eh... Motos, ¿no? Que trabajaba con el devorador anterior, ¿no? Ahora directamente dice que se compran en la tienda para no se puede llenarlo, ¿no? Es un ítem que es casi como devorador, pero no le ayuda mucho a Jax. Siento que se queda muy atrás, ¿no? Eso sí, pues, o sea, le quitan una por otra, ¿no? El nuevo quinto que le agregaron, pues, mucho poder, ¿no? Mucho poder de ataque, de dama, pues, para los campeones, ¿no? Eso sí, Jax, pues, se beneficia de que le quitaron su devorador en la jungla, o le regresaron a ese devorador. Es penetrante, ¿no? Que con una Vayne, como les digo, en la partida anterior, pudo hacer todavía más años con ese devorador. Se lo quieren lonchar al Jax. Se quieren lonchar. Se quieren movimientos a ese devorador Se quieren controlar los enemigos, ¿no? Se han reunido. ¿Qué le damos con esa de las 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 de las... La área se quedó fuera. Que buena, que buena mató esa harina. Que poder de la área y al momento de hacerse por un lado te digo, Lucian tiene mucho poder de escape. Sigue Lucian con mucha ventaja ahorita con 12 kills, pero como dices tú, no le saca provecho a su ventaja que tiene así demasiado. Y no le saca provecho, tal vez está siendo muy cauteloso. Sí, está siendo muy cauteloso, o sea, tiene mucho poder. O sea, compara los itens de tanto de Lucian como de Lucian. Lucian tiene ese feeling para daño. Lucian tiene 218 de fan contra 187. Tiene 12 kills contra solamente 2. O sea, tiene que aprovechar que tiene todo ese poder en su mano. Y ahora se está haciendo la famosa, ¿no? La que daña a todas las rocas, ¿no? No sé por qué no se la puso primeramente que el static, ¿no? Le hubiera beneficiado más gracias a que tiene Don Brown, ¿no? Le hubiera ayudado un poco más, pero bueno. Tal vez es la estrategia que tiene como equipo. Le dijeron que usara eso primero, en dado caso. Para formear más rápido, ¿no? Para poder puchar un poco más rápido, ¿no? Sí, yo creo que es de cauteloso porque también ahorita se le salió un poquito de las manos. Pero se sigue siendo muy... Ya muy afirmador el score. Y luego ese bucho tan hermoso que tiene... No, que se vea con el corazón. Le dio un buchito y se lo lleve. La piedra, la piedra. La piedra, la piedra, la piedra. La piedra, la piedra. La piedra de la piedra, el bastante dorador. ¡Tú estás loca, Polario! No sé por qué sigue marketing y además de la piedra. No sé por qué sigue Marcelo antes de acá. Qué buena salvada, qué buena salvada de... Ahí se estaban todos, a ver, aquí le pico todo al teclado, a ver qué sale, ¿no? Si se pusiera el Malfred, una jota, le podría hacer un poco más de daño a Darius, a ese cruz, ¿no? Porque como tienen feeling infinito, tienen la famosa, el Darius, la hacha, ¿no? Que produce daño con esa jota, le podría ayudar mucho en la teamfight, ¿no? No se puede decir como ahora se está poniendo, ¿no? Inclusive esa cita que tiene, pues le ayuda mucho al momento de entrar en la teamfight, junto con ese... Pues con ese Luden Eco, ¿no? Al momento de entrar, pues aplasta, aplasta y aparte, genera ese fervor en la batalla que tiene. Entonces... Oro dragón... Pues tema a la suerte, otro dragón blanco... Después ayuda, ¿no? Le vas a superar aquí. Los que está en el medio es el dragón. El dragón azul, ¿no? El dragón lila, más que nada. ¿Qué te da exactamente el dragón lila? El dragón lila es todo lo que tú tengas de...el de tu... love, ¿no? Lo que tengas con todos. Si tienes tres dragones blancos con dos azules, se duplica, es como un tipo mini varón, por eso todo el mundo lo pelea, por eso todo el mundo lo necesita, se duplica ese poder que tiene, aparte si tienes tanto de daño, se duplica ese poder, ya no tienes que disparar, estamos viendo también en el main lane, bueno, es el option que está sacando provecho, van por ese varón, Bueno, pero me están llevando ese varón, es un privaroso de mejor, me decidió ir a ver si salvaba la torreta, es que tratar de robar el varón, bueno, No sabros que, tal vez ya está jugando la partida en contra de la mente, ¿no?, del equipo contrario, a... Pues yo sí, eh, está preparando para el siguiente juego, yo creo, quizás sí, quizás, Quizás están dejando un poco, tratando de que, de que ese dragón, por ejemplo, si ya nos vemos en esta nueva composición, ¿no?, del mapa, ¿no?, uno se da cuenta cuál es el próximo dragón, ¿no?, en este momento estamos viendo que, que hay un icono, ¿no?, ¿no?, que es el lila, o sea, que el siguiente dragón, es el lila, ¿no?, es el que van a pelear, que van a pelear todos, me imagino, ¿no?, es el que, como si fuera un quinto dragón, ¿no?, el momento de, de matarlo, Sí, poquito, pero pues, por todos lados, esta guardado. Ya están bailando, el bot, ¿están bailando? Están todos bailando, ya quieren que cae esta partida, 31 minutos de acuerdo a esta partida. Si es que el sonido de cuando matan a valor y más que estás ya invadido y sin torres y con 15 en contra, oye, es que eso es el barrio de mirar. Si, lo tienen todo, las tres líneas pushadas, si te das cuenta, las tres líneas se están pushando, no ocupan ni ir a pushar a Tony, no ocupan ni ir a pushar a Bob, ¿por qué? Porque tienen a sus minions que están dando pelea, no solamente tienen que entrar al juego de min lane, pasar por esas torres de grávidos y seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen varón, tienen a un Malfoy con un líder en osco y aparte con varón, tenemos que aprovechar esa entrada de Malfoy para que Lucen desde atrás y pueda atacar mejor, ¿no? Para que pueda hacer todo ese daño que le ofrece la Dominus dentro del rango de Lucen. Por lo que veo, Lucen se quiere comprar una guitarra, por el corazón hermoso del Ares, ¿no? Para que no le vuelva a pasar lo de hace rato. A ver, a ver, a ver la piedra, a ver la piedra. ¡Brona! Es que también tienes una piedra y un boli, en verdad. Está pesado. Una piedra, un boli, un boli con pasiva todavía más castroso, ¿no? Porque esta pasiva es demasiado castroso. Si sientes que lo vas a matar, se empieza a curar como loco ¿Cómo? Podemos tener... Ya, te cayó torre, cayó inhibidor Ya, con eso ahora vamos a tener que aprovechar el derivo Ah, que chiloso Tienen que dar, solo que tienen que dar Y no quieren, hasta en serio Si no tenemos que dar, y este de leyes también Tenemos un A para dos Tenemos un A R R U Y aquí para dos ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Están jugando bots o qué? Bot coreanos Bot coreanos, pareciera que cambiaron el rooster por completo No sé qué les pasó a estos bots en la primera partida Pero cambiaron el rooster por completo O sea, puedes llevarse esta hermosa partida, ¿no? Muy buena partida Vamos a esperar a que... Acá se refiere a que la menten, a que hablen con sus coaches que tienen, ¿no? Algunos... No sé, si quisieron invertirle a un coach Un coach, un analista Aunque muchas cosas de eso no sirven, ¿no? Ya ves a los de Lion Gaming, contrataron a casi 5 coaches Y quedaron muy, muy por debajo del... O sea... O sea... Ahorita van a ir al ojo y yo quiero comprar... Suplementos Yo creo... Van a empezar a tomarse una... Una hermosa Red Bull Muy buena partida Ese Lucian quedó 15-4-8, ¿no? O sea... Tenemos un Brown con 0-10 Ese Twitch no... Pues nos dio lo que esperaba, quedó un 2-8, ¿no? O sea... Es algo... Es algo... Mucha diferencia, ¿no? En cuanto a... A oro Lucian fue el que generó más oro de todos los dos equipos, ¿no? Exagerado Ah, no, también... Lisandra Lisandra... Lisandra... Lisandra 15-5, ¿no? Pero pues te digo... Lucian generó más que todos los dos equipos juntos, ¿no? 252 Eh... Lisandra le ganó en FAN, quizás hasta el final Twitch también le ganó en FAN No sé cómo le hizo para no tener tanto oro, ¿no? Pero bueno... Vamos a esperar que los... Que los chicos se pongan de acuerdo Que hablen entre ellos, ¿qué les pasó? Oye, ¿tú conoces a los de Wild o Solotes? No, no los conozco en China, o sea, no, no son... Creo que dijo Jairo que eran de Mérida, Veracruz De Mérida, Veracruz, ¿no? Pues un saludo hasta Mérida Un día vamos a ir a... A competir para allá entonces Vamos a llevar Power Games Yucatán Vamos a ir a... Para mí que... Para mí que están jugando en las plataformas, ¿no? Por eso eligieron a las 12 de la noche, ¿no? Son jugadores de plataformas Están ahí arriba Les dieron descanso Pónganse a jugar Y van... Pónganse a jugar Quiero que si no... Si pierden los avientos de la plataforma ¿Qué crees que va a ser el baneo? ¿Te van a ir a banear a uno de los... Por ejemplo, a Volley o a Malphite? Posiblemente... Se me haría mejor que banearan a Lucian, ¿no? Porque Lucian fue el que generó más daño de todos O sea, a Malphite lo puedes contrarrestar, ¿no? Lo puedes utilizar algo que contrarreste ese masa Pero un Lucian tiene la habilidad de... Pues de escaparse muy rápido, ¿no? Inclusive, por más que lo agarre un Thresh Lo agarra Thresh Pum Se va con su... Con su E, ¿no? Hacia adelante Inclusive, pues tiene un doble... Doble ataque, ¿no? La pasiva de Lucian es muy poderosa en este meta O sea, tiene un doble ataque, ¿no? O sea... Te pega y con una habilidad te pega doble, ¿no? O sea... Es algo que... Que deben de contestar Digo, ¿no? O sea... Si quieren... Tratar de sobrevivir ese Lucian Diría yo que es el baneo, ¿no? Indicado para el equipo... Para el equipo... Para el equipo de Osolotes Pues el que generó un poco más de... Un poco de... De ganas, ¿no? Fue de esa Ari, ¿no? Si, quizás... Que la Ari sea una... Um... Una Peña... Una Peña... Un Neon... Mira nomás Un Neon... Lucian, Malphite, ¿qué te falta? Bolivar. Bolivar posiblemente, pero pues con una Inai le puedes contrarrestar esa pasiva para que no se escure Malphite, pues entras con ulti y cómo le vas a hacer para quitártelo, o sea es algo que de repente te llega y ya valió. Oye, ¿no recuerdas quién usó a Vayne en la pasada? No, no recuerdo, fíjate, no recuerdo quién fue. O sea, el ganador, o sea fue, igual, los Zolotes usaron a Vayne, o sea. Sí, obviamente fueron los Zolotes, el nombre de la persona no me recuerdo, pero sí fueron los Zolotes. Así que ahorita los vamos a ver, yo creo, vamos a ver el regreso de Vayne. Sí, o sea, Vayne le dio mucho, mucho poder en botlane, fue el que le estaba haciendo todo el daño en el momento de entrar en la pinpad, ¿no? Si hubiera comprado ese Guinsoo, quizás se hubiera acabado un poco más rápido la partida, por el daño que estaba haciendo la Vayne, ¿no? Más el ataque de ese Guinsoo nuevo, ¿no? Me gustaría ver esa Vayne, me gustaría ver el poder, si es cierto que no son los busteados, si tienen ese poder. Ok, aquí vemos, es que banearon a Lux, un Ekko y un Kindred, banearon a ese Lucian, como te lo mencioné, a ese Malphys, y a esa Lissandra. Juanjo, Juanjo 2000 fue el Twitch en la partida anterior, creo, estoy seguro, que fue Vayne en la primera. Entonces, ahorita vamos a ver si se va por lo mismo, se va por ADC. Posiblemente, yo me iría por, 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 por el AD que me generó, ¿no? Más, más poder, en botlane. Yo iría, o sea, si, si, si mi mono, si yo soy ADC, y mi mono sé, que yo tengo confianza. Para ese ADC, que es Vayne, pues lo elijo, ¿no? No hay que pensarla dos veces. Pues sí, mira, de hecho, Empathize, fue el que usó a Malphys hace rato, y jugó muy bien, pero tiene baneado, y decidió agarrar a Darius. Y que ahora lo va a tener en el equipo contrario. A ver, vamos a ver. Si juega Darius, como juega Malphys. Gigi. Bueno, Lux, ahora te va a, te va a ir por ese, por ese Darius. Uno le va a enseñar cómo se usa un verdadero Darius, vamos a ver. De hecho, Gaiolandia, el de arriba, de izquierda. Él usó a Darius el anterior, pero ahora va a dejar su cara hacia Malphys. El de los top laner va a querer enseñarle cómo se usa realmente un Darius, ¿no? Y le va a decir, oye, tú no estás bien a Darius, yo te lo gustó bien. Vamos a ver, tenemos un Tariq en la selección de campeón. Un Tariq muy bueno en este meta. Bueno, en este meta, con ese casi, casi, doble stun, ¿no? Que, que pega, no, ahora no. Lo único malo es que ahora te avisa, ¿no? Pero que te avise casi, casi cuando ya lo tienes que ver. No, es algo, es una por otra. Hace doble stun, puedes unir hasta dos personas. Antes solamente era uno. Y bueno, tenemos otra vez ese Bolívar, ¿no? Que estaba capturando demasiado. Y ese es el piso, ¿eh? Que hubieran bañado a Bolívar. Pero si se hubieran ido por un campeón que le hicimos tantos años, hubiera bañado a ese Bolívar. En el baño de San Alejandro. Entonces entra así, el ulti, muy fuerte. Pero puede siempre restar la jugada más que a un Bolívar. Un Bolívar te entra, te hace flash, te levanta y... De hecho, este, Bolívar es el mismo, es el mismo jugador. O sea, se eligió al mismo campeón. Es el mismo jugador. O sea, obviamente no sé, ¿no? No creo. O sea, si tú ya, ya te pusieron como jungla en un equipo, no creo que vayan a cambiar en ese sentido, ¿no? O sea, sí. Entonces ahí, si te tienen confianza para hacer tu rol, tú por algo que está bien. Vamos a ver, tenemos una Tristana y una Soracha. Soracha me gusta, pero no para usarla como una Tristana. Porque siento que le ayudaría más, o sea, a una Jinx, a una Hachin. Pero pues vamos a ver cómo está la producción entre ellos. Sí, de hecho... De hecho, el... El Kugla, que hace rato fue Jax. Ahora eligió a Ekarin. Entonces vamos a ver... A ver si hace más cosas con Ekarin que con Jax. Porque la verdad que sí, no hizo un buen trabajo. Terminó 2-9-6. O sea, la verdad que... Un equipo sin Kugla... Ya sabes, DJ. Vamos a ver Ekarin. Que es muy fuerte al momento de entrar con su ulti, ¿no? Lo veíamos hace rato. Que entraba, le valía si estaba bajo torre. Él se mete, su ulti, pega a Flash si quiere después. O si no, se vuelve a... Vuelve a salir con... Con la hermosa pasiva que tiene. Y bueno, no vamos a ver. Tenemos una Jinx y un Taric. Siento que Jinx le va mejor cuando utiliza una Leona, ¿no? La Leona, al momento de entrar, Jinx avienta sus misilitos en el piso. Y hace casi, casi un doble estudo. Vamos a ver cómo es la composición. Cómo lo juegan. Tienen un Gamplan en mid. Gamplan en mid. ¿Qué te parece esa... Pues esa es esa lección, ¿no? Es algo... Algo raro, ¿no? Pues sí, es raro, de hecho. Pero pues... Con el Darius en top. Teniendo un Marsahar. Libre. Teniendo... Teniendo una... Dos campeones que... Que pueden ayudarte un poco mejor en... O sea, en mid. Una Diana. Una Seer. Un Shogat. Un dado caso. Si quieres tener un tanque muy fuerte. Pues... Una Liblan. Que también es muy fuerte. Pues se van por un Gamplan, ¿no? Inclusive, pues puede ayudar, ¿no? En el momento de pegar su Ulti. Pues su Ulti lo puede pegar de base a base, ¿no? Es muy fuerte. Ese Ulti. No pega tanto. Pero es demasiado... El... El efecto que tiene, ¿no? En el momento de entrar a una Pinfire. No entra su... Su Ulti. Entra Darius. Pega el Stone Taddy. Eh... Posiblemente... Bolivar si está ahí lo va a levantar. Y una James con su... Con sus misgritos. Y su... Su pequeña... Metralleta. Pueden hacer un bombo combo. Vamos a ver cómo lo utilizan. Tenemos un Mau Kai del otro lado. Puede entrar... Fácilmente. El Ekadin. Puede utilizar... Esa... Esa fortuna de... Esa pasiva del... El... El Mau Kai. De hecho, si... Te fijas... Casi todos... Nos dicen en el... En el stream. Que... Que está muy fuerte, ¿no? El... El... Yo no dudo que esté fuerte. Yo nunca dije que estaba... Estaba débil, ¿no? En el... En el... En el comentario, ¿no? Dije que... Que... Que posiblemente... Hubiera un mejor... Eh... Eh... Campeón. Para jugar a esa Oriana, ¿no? O sea, tenemos... Podemos hacer una SIR. Que le puede jugar muy, muy bien a esa Oriana. Tenemos... Podemos tener a... A... A otro, ¿no? O sea, yo nunca dije que no... Que no era muy fuerte, ¿no? Dije que... Que en esta composición... Que tiene... Pues le hubiera... Me hubiera gustado que hubiera tenido a otro, ¿no? Pero, o sea... Si... Si es su decisión. Si ellos hablaron. O por algo, ¿no? No... Por algo... Por algo... Tiene su... Tiene su jugada ya practicada, no sé. Yo la verdad que... En... En Bronzodia... En Gunplang, la verdad que... Que casi nunca... Nunca hace nada porque es difícil de usar. Es muy difícil de usar. Y pues usarlo en Mids, te estarías... Enfrentando con puros campeones que están muy, muy rotos. Y en Bronzodia no hacen nada. En Gunplang no... No existe en Bronzodia. Lo que pasa es que en early Early es un poco débil El gunplan Ya empezando con el tiempo Más adelante, pues poniendo sus tres barriles Como dicen en el Pues empiezan a poner muy fuerte Tienes que saber exactamente Donde ponerlos, no más ponerlos Porque si, tienes que saber Exactamente donde vas a hacer el máximo daño En el momento de que exploten esos tres barriles Si se le mete en un gunplan Es la ventaja Si le van a meter ese gunplan Tiene su gusto y todavía para correr Tiene su forma de poner los tres barriles muy rápido Y escapar muy rápido Se cura demasiado con esa naranjita que se come Pero del otro lado también tenemos una zoraca Una zoraca que si entra la tristana Empieza a matar La zoraca lo va a empezar a curar demasiado Si de hecho Yo no sé por qué Decidieron lo de ir Irse en mid Pero como dices tú, lo más probable es que Hayas practicado demasiado con esa composición No digo que no sean Que no sean suficientemente buenos ellos Se ha visto que sí saben jugar Y están en otro nivel Muy lejos de Bronsodia Pero Pero digamos que este es mi reporte Desde Bronsodia No, en Bronsodia gameplan no existe Muy difícil de usar Nadie lo usa Y cuando lo usan casi siempre Es una línea perdida porque Digamos que lo utilizó porque lo vio en un video O porque un amigo le dijo que está bien roto Pero pues no es nomás Y son campeones que ocupas practicarle mucho Y como dices tú Tener una jugada con tu equipo también Para poder utilizarlo Sí, exactamente O sea, ellos tienen su jugada ¿Saben por qué? ¿Por qué lo están utilizando? No, simplemente lo agarré porque También le dio la gana Ellos tienen Han practicado Practicaron mucho para este torneo Y esperemos que les funcione Yo nunca me estaba entendiendo ¿No? Pero vamos a ver Cómo va a estar la composición En este caso Vamos a ver Tiene que dar el todo por el todo ¿Por qué? Porque de aquí se define Qué pasa Y quién se queda Quién se va a su casita Como todos mencionan Aquí nos está mostrando Jairo algo Mira, si puedes hablar algo al respecto Aquí están los rangos de los jugadores En God De hecho no, o sea No salen los rangos completos Por algún problema Yo creo que en el Battle.Fi Menciónalo para que todos los vean En el inglés En dado caso que no lo vean No puedan ver Sí, sí, todos Están viendo ahí El Plata 3 Juanjo 2000 Que de hecho fue el Jaxa anterior Digo, que va a ser el Jaxa Ah, no Es decir Fue la DC Ahorita va a ser ¿Con quién se fue? Ahorita con quién se fue Con Bueno, el anterior fue el Twitch Juanjo fue el Twitch Y la verdad que también Pues hizo mucho daño Pero nunca llegó A su máximo potencial Como Twitch Te vas O sea Lucian Del otro lado Te vas por una Por una Hermosa Que es el momento De hacer el script Y cuando está regenerando Un poco de mana Y Twitch se está jugando Con ese Con ese huracán ¿No? O sea Y es muy bueno En Twitch Pero yo diría que Se hubiera ido Por un poco de daño Ya que Lucian Estaba fillando Entonces lo que yo quiero Es hacerle daño A esa botlane Entonces lo que busco Comprarme Por daño ¿No? Comprarme ese damas Que me va a permitir Pues sobrevivir A esos engajes De ese De ese De ese Luce ¿No? Vamos a ver Esta partida Entramos a partida Están bailando el Tari El Tari Gay Siento como si estuviera Con el Jairo Si hay un gane en el streamer No le hicimos nada Aceptamos a todos por igual Mientras Nofi bien Mientras Nofi bien son Darius, todo bien Y si eres main support, te la dejamos ir ahí Bueno, vamos a ver esa composición de Jims y Tarik Me gusta, me gusta por esa nueva que... Que la vida es un muchachín, fajo Vamos a ver si ese boludo sigue haciendo de la tuya, en la jungla Sigue haciendo el poder que teníamos hace rato Toda esta partida nos define que pasa, como les mencionaba Se regresa para el próximo torneo Muy buen torneo hasta ahorita, hemos tenido Muy buenas partidas Espero que en los siguientes torneos, pues Nos haga patrocinador hasta acá de Twitch y de Ryokane Patrocinan todo Segura competitivamente Mazoclan En estos casos ¿Es lo que queremos toda la comunidad de Loz? Sí, principalmente de que la verdad, digo Nosotros estamos al frente de una tienda de videojuegos Nos enteramos que hay mucha, pero mucha gente que juega aquí en Mazoclan Pero hay mucha competitividad, o sea, juegan casualmente con sus amigos La casa de un primo Pero no Como tú mencionas, pues mucha gente pues juega, ¿no? Y realmente, pues no conocen casi de competitividad, ¿no? Juegan en solo queue, o sea, lo bonito es que juegan en equipo, ¿no? La comunicación Porque no es lo mismo estar jugando tú solo en tu casa que estar con un equipo Ya, eh, eh, poniendo decisiones, ¿no? Porque este juego, pues es de estrategia, ¿no? Es de estrategia, más que nada Es de, de ver cómo, cómo logran cinco personas comunicarse, ¿no? Es un juego que, pues revolucionó todos los demás juegos, ¿no? Todos los demás juegos que eran en equipo sí, pero era así solo, ¿no? Son cinco personas utilizando el poder que tienen Bueno, aquí tenemos en top laner, dentro de ese Kareem Ese poder que tiene, muy buen flash Ese daño, muy buen flash Hasta lo último Hasta que se le acababa eso, a esa forma de Kareem Para poder pegar ese flash, ¿no? No se, no se desesperó Y, atentamente, este daño Ya tan rápido, tenemos mucha actividad En esos top laner, ¿no? Como les mencioné, como en el anterior, no lo van a dejar subir Mucho de ese daño Pero lo estaban dejando subir Ya en el, eh, en el Juego de retraso, ¿no? Tiene un convoyver que le quiere robar ese Ese dragón a la Kareem Está pidiendo ayuda de Kareem, vamos a ver si lo ayuda Lo que no, creo que le va a venir regalando ese De, eh Igualmente ya se lo llevó No te explicas que gunplank Sufre mucho el beat ahorita Pero como ellos tienen planeado una jugada Donde, donde simplemente están esperando Que escale Para poder utilizarlo en las En las En la Teamfight A lo mejor, allí donde lo quieren usar Ahí sabe, en Mid, la verdad que no creo que No va a salir de la torre, la verdad Mi opinión es de que realmente cuando estén todos al momento de ser fail, quieren iniciar una teamfight, Camplan lo puede hacer por ese ulti, que desde su base, desde mid, puede empezar esa teamfight. Para eso lo quieren, para ese momento. Por ejemplo, aquí entra Camplan, sí, pero no tiene los barriles, no tiene esos tres barriles que le va a hacer ese daño a Camplan. No tiene ese poder en ese momento, es muy débil y nervio. De aquí a unos minutos no vamos a dar lo que parmear a Gamplan. Vamos a ver, ese Gamplan pegó muy bien y nada, ¡eso! Se cayó en el ciclo. Se cayó ese blue a ese Gamplan y vamos por los barriles, vamos a pegar más barriles todavía. Se agüito y me cayó el hocico. Me cayó el hocico, dijo, ¿cómo están hablando de mí? ¿Cómo que hablan de mí? Pues yo aviento a Flash y Knight para llevarme la primera sangre de este partido. Por eso decía yo, parmear campeones. Voy a farmear minions, mejor me voy a farmear dos campeones que me dejan mejor dinero. Ahí viene otra vez este Bolivar, ahí va a estar investigando demasiado. ¡Ay! Se está comprando este Bolivar, le sacó la pasiva a ese Bolivar, si no hubiera tenido esa pasiva. Sin kit y eso que van a poder llevar hasta aquí. Mira, en mí mencionaron lo de Gamplank, ya va ganando el farm por dos minions, pero... O sea, no, no, el hecho de haber estado en bajo torre por la presión de Orianna... Se está llevando mucha ventaja con estos minions, ¿no? O sea, está Bolivar, quiero ver ese poder de ese Taric. Es cierto que el Hyrule lo usa nomás porque sí, pero realmente... Es que sirve para Dario, si te fijas, está ganando por cinco de farm. Este, vamos a ver si... ¿Dónde se da la primera kill? ¿Rojo o sí? Lo que les gusta de Dario es farmear con esa hermosa kill que tiene, ¿no? Al momento de... Esa pasiva que le genera, el momento de empezar a darle daño a ese minion, a esos minions... Pues empieza a farmear un poco más, ¿no? Gracias a esa hermosa pasiva, a todo lo que tiene Dario en general, ¿no? Ya es seis en Dario, vamos a ver en qué momento puede utilizar este ulti. Está pidiendo que se mantenga ahí, en Dario, si no se desesperen. Porque ese Maokai, pues se puede ver muy débil, ¿no? No tiene tantos ítems, pero al momento de entrar, ese ulti poderoso que tiene Maokai le permite matar a mano. Pues viene esa... 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 Esa callera, como te digo. Si viste ese ulti de Kappa le generó demasiado, demasiado. Ya van a tener dos lees, van a hacer un poco Sazoraka, obviamente, porque es la que se está llevando todo el gel a la... A la... A la Tristana, ¿de qué sirvió a pegarle ahorita a la Tristana, ¿no? Tienen que matar a esa persona que le está dando la vida exagerada a esa... A esa Tristana, ¿no? Que va, ¿no? Pero... Pero esa composición, vamos a ver si realmente funciona. Yo espero que sí, ¿no? Yo veo mucho potencial en Juanjo. Veo mucho potencial también en el... En Neuro no tiene ese Lucian, pero vamos a ver si... Si realmente puede... Eh... Pues jugar con esa Yims, ¿no? Estoy esperando, Dario. Estoy esperando, Dario. Este, no tiene que ser. Se haga valer su skin. Se haga valer la skin. El pago que hizo, ¿no? Si está... También patrocinado, ¿no? Por Twitch. ¿Quién sabe, no? No, no, pero... Todo se puede. A lo mejor es gozo en una cuenta... Baja, ¿no? De hecho, mira, voy a aprovechar este... Esta calma que hay ahorita del juego. Para decir lo que estaba platicando ahorita de que... Como este juego ha... Revolucionado un poco... En cuestión de... Bueno, ahora sí que los hobbies que tenemos todos los que jugamos ese tipo de cosas. Yo te decía que ahí... Yo por estar al frente de una tienda de videojuegos... He visto como ha cambiado tanto. Tanto que... Pasamos de jugar en consolas... Que es impensable... Este... Un juego online, en computadora... O sea... Pasamos a... No, no... Tu es una vuelta... Al universo... Ahora caer en esto que es un juego gratis... Aparentemente no... Porque probablemente es que cobran los skins... Y unas cosillas ahí... Pero... Tu puedes jugarlo gratis... Sin pagar ni un solo peso. Todas las compañías como... Todas las compañías como... Todas las compañías como... Todas las compañías como Nintendo, Playstation, Xbox... La verdad que no sé cómo... En sus reuniones... En sus reuniones para platicar sobre qué van a hacer... Definitivamente estoy seguro que platican sobre el universo ahí. Bueno... Viene esta pelea... Van a pelear Dragón... Viene el TP... Vienen los dos TP... Van a iniciar pelea... Es muy... Muy bien... Los misiles de este... Pero... Pero... Ya... Lo podemos... Ya... 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 Los barriles siguen... Los barriles... Si no, no fue un muy poderoso... No fue muy poderoso... Es... Ese momento... Es... Como... ema... como... Tierra... No... Cura... Cura, cura... Y aparte, está bien si me curo yo. No... Si aún... Tiene muy... Muy bien guard Lo de auto残ado... Este Dragon... Este dragón es el... Si no me equivoco es el verde... No... Es... Si no me veo bien es... Es... Ese pues no me gusta tanto, me gusta un poco más el azul porque te genera un poco más de mana el azul Pero también es algo bueno, no es un dragón que te permite seguir la línea Esta Jinx que era nuestro negro de hace rato, ahora ya lleva una kill, vamos a ver si se aprovecha Si se logra pillar igual, no? Si, es una pequeña diferencia, puede ser mucho ahorita en el juego Si, todo lo que baja ya son un kilito de la Jinx Y hubo otra mención, los T-Sports han ido revolucionando el mercado a mal no poder ¿Por qué no se iba a imaginar que 5 personas en un solo juego se iban a jugar para un bien, para algo estratégico Algo que les generara algo, inclusive los videojuegos ya se pagaban antes Pero League of Legends es un juego que genera mucho dinero Que no pareciera, pero genera mucho dinero porque hasta realmente en transmisiones en ESPN lo han pasado en Estados Unidos Un paso que está, está muy allá, hasta en TDM están pasando los horarios de videojuegos Más que nada de los T-Sports, no hacen series en ESPN, pero es su futuro más que nada, no? Bueno, tenemos a ese Darius peleando En top, en top, viene con ese Monkai El Darius, el Monkai No se como, aprovechan para hacer este mini balón a ese Darius, más fuerte todavía lo quieren hacer a ese Darius, no? No se como, F, no se murió nadie Ah si, como comentaba los videojuegos, no se rompí Ah, disculpa, pero es que... Se están a punto de matar y no se matan, verdad? Eh, es que no más emocionan las personas Es pelea en secundaria, puedes seguir Pelea en secundaria, te pego yo, te pegas todo, te duele la salida, todo si No, te decía de que la imagen que teníamos de los videojuegos era tú jugando una televisión en tu casa solo Luego salió mucho lo del internet en el Xbox Live Ya luego también PlayStation tenía su misma conexión a internet para los juegos Pero aún así, no cambiaba el esquema, como dices tú Ahora ya formar un equipo de 5 personas para entrarle a un juego ya competitivo Revolucionó totalmente todo este rollo Tanto te digo que, yo estoy seguro de que Nintendo, PlayStation y Xbox ponen atención en este juego No en este video, me encuentro también a Smite y los otros juegos son del mismo rollo Pero ellos son los que tienen el dinero ahorita Antes lo tenia Nintendo y PlayStation, ahorita lo tenia en ellos Realmente Riot llegó al mercado, hizo una propuesta Inclusive pues, LOL y Dota, son los juegos que se pelean muy a menudo Para ver quién es el mejor Es de la misma marca pero se pelean para ver quién es él Que bueno, ¿qué? ¿Tiene Bolívar? No, pero que alcance No, no lo va a llevar a cantar Tiene una pistana que se tapa muy fácilmente De ese Bolívar, no pone ese falco Que nos dicen en el chat de que las consolas que tienen acercamientos Por ejemplo, ellos empezaron hace un tiempo Ellos estuvieron siempre en los sports Cuando me pensaba como conseguirlo y eso Pero yo me refiero más bien al concepto de un videojuego Pues ellos dicen, no, pues yo juego en mi casa Sí, o sea, todo el mundo tenía ese concepto de estar intentando O sea, sí, obviamente, eso sí es por, ¿no? Por ejemplo, de hacer los torneos, ¿no? Pero tú estabas en la consola videojuego No estabas, por ejemplo, en la computadora Así exactamente con cinco personas jugando por un mismo fin, ¿no? O sea, por jugar y puede ser en línea Pero eso es un juego más de estrategia, mucho más de estrategia Que tienes que pensar las jugadas Porque una jugada mal hecha se te acaba el torneo, ¿no? Se acaba, te vas para casa, te hace algo mal y no se perdona, ¿no? Sí, son más detalles los que los que me chiquieron En cuestión de su posicionamiento en el mundo de los videojuegos Primero es el gráfico En segunda es la cuestión de Heiko En tercera, este juego ha sido muy cambiante Entonces han tenido miedo a cambiar el juego Han cambiado, han cambiado, han cambiado cositas Siempre se está coletando, siempre están arreglando O sea, que los juegos... Este juego, ¿no? O sea, no se quedan con que hay un dato Y voy a cambiarlo con una cosa, ¿no? Hace un cambio verdaderamente extremo Y posiblemente a mucha gente no le agradará, ¿no? Oye, emocionante, ¿por qué me quitaste eso? Y la, la, la Pero la gente se emociona O sea, me cambiaste Bueno, entonces voy a prepararme para poder jugar ahora con este meta, ¿no? O sea, está cambiando mucho el meta cada rato Muchas veces se salen... O sea, los baneos, seguramente no son los mismos O sea, no importa si van Que buen ulti de Gapla Tiene misil Que buena jugada Para eso, para eso se van a ser Gapla Y... Está siendo todavía más fuerte La jugada... Ahora ya se vio clara, ¿no? Lo pusieron a farmear en mi Así como, farmea, farmea, farmea Porque al rato te vamos a ocupar Y hasta ese ulti Esto va a ser más detallos Para la privada Y yo le puedo necesitar Para que... Para que me detengas a esa persona que se me quiere ir A ese personaje que se me quiere escapar Y que yo logre cuidarme Bueno... Tres personas le llegaron a esa... A Satanás No había ni como escaparse Ni con un salto Hacia la torre que me dejó Ahí está Jinx Mata Zombie Lleva tres kills Que parece que quiere más Se va a llevar la torre Y va a ser la historia de ese rato O sea, si esa Jinx se pidea como al negro Prepárense para el GG Probablemente tenemos... GG de nuevo O sea, no sé qué les pasó Si alguien en una lista Platicó con Ghost Y les dijo Oye, no tienen que jugar Como en la primera partida Alguien Ahí se le dio la mano de alguien O sea, algún líder Del equipo Tuvo que poner mano firme No dura Y ahorita se está viendo ese poder Que tuvo esa persona Para poder cambiar la mentalidad No de Ghost O sea, vamos abajo Ok, no hay que... No hay que ponernos abajo Podemos lograrlo Tenemos el potencial Tenemos la composición Podemos Realizar esa... 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 Desventaja que tenemos Y podemos... No se está viendo ese poder Egan plan O sea, yo nunca he visto Que no tiene poder En la línea Dije que Nerly era muy difícil Pero ahorita Eh... Se está... Poniendo muy fuerte Ese... Ese... Este... Con... Con esos... Pistolazos que tiene ¿No? Esos... Esos hermosos... Azucar Esos... 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 Esos barriles ¿No? Ya es algo... Muy aconsiderado ¿No? Lo que yo hubiera esperado más de... De... Pues de... El equipo contrario ¿No? Es que... Esos... Muy bien posicionamientos de este equipo Muy bien Hay una gana que hacer para este equipo Posiblemente... Tenemos... Sí... Te lo dije... Nos dieron contra el reto al distante Sí... La mañana... La función porque nos protege... Nos protege... Nos protege... Nos protege... Voliver ¿No? Este Voliver Si me va a levantar... No me va a dejar agarrar a esta Jim Como ahorita que lo protege... Muy bien Ese Voliver Tienen una pasiva... Que es demasiado poderosa... Y tienen a... A... A un daño ¿No? O sea... ¿Qué podemos hacer? Podemos... En lugar de contar el traje... Vamos por este Voliver ¿No? Y de hecho... A veces hay... Hay muchos detalles... Que no se ven reciclados... En los scores finales... Pero por ejemplo... Como dices tú... El oso... Estratégicamente... Es una pieza clave para el equipo Es una pieza clave... ¿Por qué? Porque no te va a permitir... Que la jamás... A tu ADC El ADC está mal posicionado... El Voliver... Se va a entrar con un flash... Y este levantamiento... Y que va a permitir... Todavía que ese... Que ese... Que esa ADC... Que no está bien posicionado... Pues logre posicionarse bien... Y logre hacer... La kill... La kill que... Que se mencionó ahorita... ¿No? Que puedan... Levantar... De esa línea ¿No? Vemos como ese Darius... Se sigue... Sigue farmeando... Tiene 149 contra 122... Ya es algo de diferencia... Tiene 149 contra... Baten... No necesito... Y... 160 de GAMPLAN... Contra 127 de Loviana... ¡Es un Darius, cabrón! Mira ese ulti, me vale mal, lo quiero utilizar después, salgo de la base y lo quiero utilizar hasta en todo ¿Van a buscar Dragón? ¿No te sale? No, todavía falta tiempo para Dragón, falta minutos y medio para Dragón, no comas ansias Yo te comentaba que Nintendo, por ejemplo, en su último juego de Smash Bros, intentó ya meterse a este nuevo era de los videojuegos En cuestión de que sus nuevos personajes podrías descargarlos, entonces eso le da como más vida a un juego, pues se vuelve más constante Así como en League of Legends nunca da tantos al nuevo campeón y pues tal vez no te gustaran los que ya tenías Pero trae el otro nuevo que tal vez es lo que tú estás buscando, entonces te metes al nuevo mercado Nintendo está viendo, voltea a ver este juego, voltea a ver Smash, voltea a ver, no sé, todos estos juegos nuevos Pre-to-play, de cierta manera, es lo nuevo, que Nintendo, Xbox y Playstation no se meten a eso, quedan fuera Inclusive por ejemplo, a aquella persona que se le ocurrió crear League of Legends, o sea, nunca se imaginó que desde la Season 1 Donde Fanatic ganó campeonato, ¿no? Estaban prácticamente en un Tiber, de un Season 1 al asistos que estamos ahora Iban a ser hasta en un Stallion, ¿no? Iban a rentar Stallion, ¿no? Sí, increíble De un Tiber, con en serio, que cambiarlo, ¿no? En tan pocos años, ¿no? Increíble, la verdad Sí, de hecho ahorita me dicen en el chat de que Nintendo se ocupan los 9NX Pero la verdad, mira, por más enamorado que estés de Link, de Mario, yo a la vez me gustan mucho esos monos O sea, me gustan mucho esos juegos donde tienen esos personajes Pero ya llegó un momento donde, o te metes a lo nuevo, te quedas fuera O sea, es como todo, ¿no? En cualquier cosa, si tú te quedas atrás en tecnología, te quedas atrás Y la Dota empieza, va a seguir generando dinero, porque es uno que hiciste cambiar, ¿no? Es lo que le pasa a mí, ¿no? Es lo que le viene atrás, Riot Games, que quiso agotarle a ese juego, ¿no? Que es a Dota, Dota, Dota y a League of Legends, y le está generando muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien en esos años tan pocos que tiene Le ha ido demasiado bien, ¿no? Como si no, desde un fútbol hasta en un estadio, ¿no? Y que salen por entrar a un palacio de los deportes sin que tienen Ni siquiera artistas han logrado llegar Y la final de la... La... La final de la... La final de la huelga fue ahí, ¿no? Un palacio de los deportes Tiene una distancia buena idea de cuánto dinero se maneja Pero digo, no tanto el dinero que se maneje en un evento como este Sino me refiero ya a la industria O sea, cuando van a jugar No se llama el videojuego que tienen que llegar a un país con el delantero No, 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 no No, 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 no No, 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 no... No se vuelve ni mal, no, 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 no... Sigue pegando a bien eso, misiles están demasiado, demasiado fuertes, ¿no? 4 kills, 187 de farm, va a empezar a empezar. Va a empezar a empezar, yo diría, o sea, yo me iba a apostar lo más que este cristano y su combita, ¿no? Pero, o sea, tengo que mencionar, cristano era muy buena con Gimpro, el anterior Gimpro. Este Gimpro no le permite, eh, ese mismo que te daba, ¿no? El mismo anterior, es algo parecido, más, no es igual, ¿no? Ese es Oliver, te vale ver de la vida, pero no te voy a apostar. ¡Ah, que dais, que pedoza, levantó contra todo! Ese va a apostar muy fuerte, o sea, y se va a apostar con Gimpro, me sigue levantando cabeza. Pero, este, 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 este. Vamos a ver, claro, el topo 0-4-0. 0-4-0, ¿no? 0-4-0, ¿no? Esa Gim, esa Gim, ya va a 6-0, ¿no? Espero que Gimpro sea, que sea tan bueno como, como este, ¿no? Que, ojalá, ¿no? Buena, GG. Buena, estamos tomando la última torreza. Posiblemente que no, que sigue muy fuerte, ¿no? GG. Vamos, esa Gim, sigue queriendo, ¿no? Pero no, vamos, sigue pegando, porque van a salir, D, ese C4-3-5-5-5-5, ¿no? Te esperemos. Yiiiii. Muy buena remontada de God, supo aprovechar, supo ver sus errores, supo ver en qué falló, supo ver en qué momento entrar, en qué momento proteger a la ADC, en qué momento el jungla debía de posicionarse. Aquí podemos ver las estadísticas, 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 una kill se llevó al equipo azul. Una, y o sea, es lo que le pasó tal vez, no es malo decir, lo que pasó a LionGaming, cuando empezó perdiendo la final, o sea que todo el mundo esperó que iba a arrasar la final, para poder pasar la invitación a Wildcard. Empezó perdiendo, pero se supo reponer, dio sus errores, y logró llevarse el campeonato. Aquí tenemos lo mismo, lo que le pasó a God, empezó perdiendo, pero supieron ver qué estaba mal. O sea, yo no voy a usar un ADC que no sé usarlo muy bien, tal vez, pero uso al negro, confío en el negro, y vamos por ese negro, y lo hizo muy bien. Ahora, le voy a un ADC al negro, pero soy un ADC, o sea, si soy el ADC del equipo, tengo que saber utilizar varios campeones. Entonces voy por una de las campeones un poco más fáciles del juego, que es la Jinx. Y muy poderosa, ¿no? Sí, de hecho, este, iba a decir que, que la jugada de Gunplank, pues sí que estábamos diciendo, que era un poco extraña, pero la verdad que, sí me gustaría saber, lo voy a preguntar, lo digo que mañana, de que qué pensaban ellos, como cuál era su idea, digo, ya nos dimos cuenta que por lo visto lo querían farmeando, y lo querían para utilizar su ulti a la hora de la teamfight, con ciertas jugaditas, como se dio cuenta, tiene seis, seis asistencias. Sí, o sea, más que nada, farmear en sí, exactamente, no, porque, o sea, sí farmear, obviamente, porque en él es muy débil, ¿no? Es muy débil, el, 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 pero con el que pasa el tiempo, se empieza a poner muy fuerte con esos pistolazos y esos barriles, ¿no? Que lo, que lo, que lo que, que es lo que pasó, le volvió a pasar el mismo error, ¿no? Lo dejaron farmear a esa persona, que no debían de dejar farmear, y no lo contrarrestaron, ¿no? No, no, no le hicieron la famosa casita que se le hace en la línea, ¿no? Ando, los hitos hechos de pan, ya saben, dejan farmear a Pono y Digi. O sea, si se fuente contra Pono, no lo dejes farmear, por favor. Porque es un monstruo, porque es un monstruo en el momento de, en el momento de ganar línea. Me gustó mucho el AS de God, ¿no? Sabía posicionarse muy bien, sabía en qué momento activar los misiles, en qué momento activar su W. Muy buen, muy buen juego de God, y pues, pasaron la siguiente ronda. Bueno, al parecer ya, esto fue todo por hoy de, de la transmisión. Este, no pudo usar el Jairo, pero tuvo aquí mi compañero, ¿cómo te llaman por cierto? Carlos, ¿no? Mentiras, que verdad. Este, ojalá nos puedan estar, este, ayudando en estos propios partidos, o en el torneo, para que se desgastean, porque la verdad es que sí, se preocupamos a alguien que supiera un poquito más del juego, y les voy a explicar de repente algunas cosas que no, que nosotros, bronzodia, no entendemos. Este, como esto de Ganflang, digo, la verdad, pues, yo en bronzodia no, no lo veo, y cuando lo veo yo sé que, es línea perdida, ¿no? Porque no, casi tú que sabes usarlo, a menos que seas cool, pero, quien, y es de mi rango, ¿no? No, tú no sabes usarlo, así que, pues, jajate. Con gusto, con gusto lo que estamos apoyando, solamente que mañana, pues, no, mañana, es el juego, ¿no? decisivo de, para ver si logramos pasar un aspectito, ¿no? Mentiras, apoyenlo, por favor, vamos con todo. Dale, nos vemos mañana. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.